Ahora, Marce Vichel, desde el chino. Opa Senseyuk, Opa Playa, Rotobator, Bosu Karisai, Virali Martín, Opa Senseyuk. Opa Senseyuk es tremendo, eh, tío. Opa Senseyuk, tú pa kilikus, hostia. Dime tú pa kilikus, dime tú pa kilikus. Vaki, tú pa kilikus. Marce Vichel, dime tú pa kilikus. Marce Vichel, dime tú pa kilikus. Marce Vichel, dime tú pa kilikus. Y dime aún más, se se yun. Un aplauso para el chino, este. ¡Es que, es grande! El chino, Bob Dylan, cuatro más. Los grandes. ¡Fuaximago! Nuestros hermanos de Rotobor. ¡Fuaximago! ¡Nadie le pone! ¡Nadie le pone! ¡Fuaximago! ¡Nadie le pone! ¡Nadie le pone! ¡Fuaximago! 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 Vamos a hacer un tema contemplado. Es que es el... 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 El do mayor. El do mayor. Acaban la coca de tomata. Es la que 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 es. Por la playa ni a. Por la playa ni a. Allá también. Allá también o sea. As osco todos los ratos eh. No.... Yo, haces manegas de puit. Buides. Buides. Si te quedes así en mi chinasquim, te quedes así en mi, ¿podréis dar un paso adelante si cabe? Si cabe, un paso, ahí estamos, en el paso de los cocodrilos, un paso más si cabe, uno más, uno más, uno más. Es que va a cantar el chino una canción para todos los que estáis enamorados, ¿podréis levantar la mano por favor los que estáis enamorados? Escucha, es de la vida, de la vida, o del mar, del mar, de los caminacos azules. De las argos, de las colleras, del arroz caldos, José Lito, arroz, arroz caldos. Bueno, pues por aquí, a los dos gracias, por haber recibido gracias, en el corazón. Este, este corazón que está, ¿verdad? Compartiré aquí por vosotros. Y bueno, deciros que por aquí, donde hay que ir con el protocolo, cuando no me vais, solo pongáis las barras, os ponéis la masquilla. No pasa nada. Así, así no reímos más. Esta, para todos vosotros. Imagínate que no hay nada. Cuando no hay nada. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!